Durante una rueda de prensa, el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, reconoció haberse sorprendido de la elección de Leo Messi como mejor jugador del Mundial 2014. ¿Debería ser diplomático o debería decir la verdad? Inició Blatter la rueda de prensa en la que afirmó sorprenderse cuando vio a Messi recoger el premio y rechazó además comentar por qué los periodistas no intervienen en la votación a mejor jugador. Por otra parte, Blatter lamentó la situación en la que se encuentra el jugador uruguayo Luis Suárez después de ser sancionado. Es uno de los temas que se tienen que manejar ahora en la FIFA. Su situación como futbolista siento dicho castigo. Me duele la sanción, pero como presidente de la FIFA tengo que aceptar las decisiones que se tomen en los órganos independientes. En la rueda de prensa en la que se dio a conocer un video sobre la próxima cita mundial de fútbol, las máximas autoridades de la FIFA brindaron hoy la aposta del Mundial de Fútbol de Rusia que organizará la 21ª edición en 2018 y que tendrá alguna sorpresa, según lo revelado.